aquí tenemos una placa de samsung también vamos a tener un montón de condensadores vamos a retirar uno si dominamos la técnica podemos trabajar cualquier marca de teléfonos para medir estos condensadores utilizamos un puente rlc que tiene un precio bastante elevado aproximadamente 350 dólares pero esto no significa que no podemos medir estos condensadores con herramientas muy económicas podemos observar que el condensador tiene 3.3 microfaradios ahora lo vamos a medir con la otra herramienta que es mucho más económica podemos observar que entre las dos herramientas hay muy poca diferencia esta herramienta se puede comprar perfectamente en aliexpress amazon o ebay los condensadores cerámicos son silicatos mezclados con óxidos metálicos y otros alcalinos tienen una constante dieléctrica muy elevada que permite obtener condensadores pequeños y con gran capacidad de los condensadores de cerámica multicapa forman la mayoría de los condensadores smd que se utilizan en el mercado vamos a levantar un condensador de una placa de xiaomi depende del modelo de la placa podemos tardar más o menos en levantar el condensador estos son algunos condensadores que podemos encontrar en la placa base aquí tenemos tamaño grande tamaño mediano y pequeño aquí tenemos una punta muy fina de un bisturí para apreciar el tamaño de los condensadores vamos a medir el condensador del tamaño más grande y el condensador más pequeño que tenemos en la mesa como podemos observar el condensador del tamaño más grande tiene 12 microfaradios y el condensador del tamaño más pequeño tiene 100 nanofaradios para mejorar la medición también podemos utilizar esta pinza ahí se puede observar que tenemos un valor de 3.3 picofaradios aquí tenemos un condensador en cortocircuito el condensador no tiene que pitar de lado a lado también en los esquemáticos podemos encontrar los condensadores de acoplo que prácticamente están en serie vamos a buscar uno estos condensadores tienen la función de dejar una frecuencia de un lado hacia el otro pero al mismo tiempo no dejar pasar el voltaje completo por ejemplo un circuito integrado trabaja con 3.8 voltios y el otro trabaja con 1.8 con la ayuda de este capacitor el segundo circuito va a recibir los 1.8 voltios y la frecuencia completa podemos observar que este condensador hace la unión entre el IC de wifi y el microprocesador aquí tenemos otro condensador de acoplo que hace la unión entre el microprocesador y la baseband la principal característica de un condensador es su capacidad pero debemos conocer otros parámetros importantes que nos pueden ayudar a la hora de seleccionar el condensador adecuado hay muchos tipos de condensadores SMD que van desde cerámicos pasando por variedades de tantalio, aluminio y hasta electrolíticos de todos estos los condensadores de cerámica son los más utilizados los condensadores electrolíticos son usados en aplicaciones de alta frecuencia la forma y la característica de su dieléctrico permite construir condensadores de valores mucho más altos generalmente los capacitores electrolíticos tienen mayor capacidad de carga que los cerámicos el condensador electrolítico tiene polaridad porque las placas internas sostienen un ácido que puede ser perfectamente un aceite por este motivo muchas veces estos condensadores pueden explotar dentro de los condensadores electrolíticos tenemos dos categorías primera condensadores de aluminio y la segunda condensadores de tantalio los condensadores de aluminio el dieléctrico es una capa de óxido de aluminio que impregna el papel el cual separa las láminas de aluminio tienen un elevado factor de potencia, alta corriente de fuga, resistencia de carga alta, tolerancia elevada y se ven fuertemente afectados por la temperatura los condensadores de tantalio el dieléctrico es el óxido de tantalio que es un electrolito sólido cual ayuda a que crezca la corriente eléctrica tiene poca corriente de fuga y tensiones de trabajo pequeñas menores de 40 voltios los condensadores se pueden asociar de diferentes formas en serie, en paralelo o mixto tenemos varios condensadores en serie cuando el terminal de salida de uno se une con la entrada del otro y así sucesivamente entonces la intensidad que pasa por cada condensador es la misma sin embargo las tensiones son diferentes y la tensión total se va a repartir entre los condensadores en función de su capacidad los condensadores en paralelo cuando todas las entradas y todas las salidas están unidas donde la intensidad de carga total se repartirá entre todos los condensadores y la tensión será igual la suministrada por la fuente de carga entonces podemos encontrar una combinación de serie paralelo que resulta una forma mixta con un aumento de esta situación los condensadores que incluso se necesitan por esta situación por esta situación Gracias por ver el video.